Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer un golazo desde media cancha utilizando nuestras habilidades FC Mobile. Por eso yo te pido que te suscribas a este canal y que le des like a este video. Tengo un ejemplo con un partido de fútbol, voy a utilizar el botón que dice estirar y lo voy a presionar hacia la derecha lo más que pueda y también el cursor lo voy a presionar hacia la dirección. Trata de que no sea directo porque obviamente el arquero te lo va a tapar como está sucediéndome a mí en estos momentos. Fíjate que si presiono todo y queda hasta el rojo, simplemente el arquero va tapando y lo voy a seguir intentando con jugadores que tengan habilidades para patear de manera potente. Pesando a mi Haaland que tiene un 102. Vamos a patear desde aquí, entonces fíjate que se puso en rojo y golazo. Ese es el golazo que te mandas cuando pateas desde afuera. En este caso pues desde diagonal trata de colocar siempre el cursor diagonal, no directo para que no te tape el arquero. Entonces vamos a seguir intentando. Voy a intentar ahora con mi Messi. No se pudo. Vamos a intentar nuevamente con Haaland desde afuera y pego en el palo. Vamos a intentar nuevamente desde aquí. Vamos a recuperar. Vamos a ver para ver si esta vez no salen con nuestro Roberto Carlos. Se la pasa a mi Haaland. Estoy jugando Copa Libertadores. Desde afuera un golazo que le acabo de hacer al Junior de Barranquilla. Bueno amigos, fíjate el golazo que me acabo de marcar. Recuerda intentar e intentar. Lo importante es que tenga un jugador con buena pateada y seguir nuestras instrucciones. Si te gustó este video, si te encantó, te pido que echemos una partida, que le des like a este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.